y ojo porque esto también es noticia de última hora y no viene de florentino pero es una denuncia directísima a tres equipos importantísimos y lo ha llevado a cabo ni más ni menos que la liga de tebas pasa a la acción denuncia a juventus psg y manchester city ni más ni menos por considerar que los tres clubes han puesto en riesgo el ecosistema del fútbol con sus desequilibrios financieros como decía el otro día lógicamente tebas resulta escandaroso que un club como el psg que la temporada pasada perdió 220 millones tras llevar acumuladas pérdidas de 700 en las últimas temporadas con un coste de plantilla en tonos 650 para esta temporada puede hacer frente a un acuerdo de estas características y automáticamente se han ido a por él por supuesto psg a por el city y a por la juventus también porque están en la misma situación o parecida vale o parecida con el tema de la ayuda al parecer es por la investigación que se inició el mes de noviembre en italia contra el conjunto bien con él y por presunto fraude contable es decir que por unos motivos o por otros los tres están denunciados y ojalá que esto efectivamente salga y vaya a alguna parte porque nos vendría de cine de cine lo que no entiendo o bueno quizá no puede es porque no es el real madrid directamente el que directamente denuncia estos bueno a la lluvia quizá no porque son amiguetes de la superliga pero al psg y al city desde luego con estos había que hacer algo así que ojo que se vienen curvas